deuda en este día tan especial para nosotros, que somos comunicadores sociales, poder estar celebrando este 7 de junio, Día del Periodista. Y es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con Adriana Alzueta. Ella es directora de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Feliz día. Hola, Marilena. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igualmente para todo el equipo de la radio. Exacto. Trabajando mucho, con muchas reuniones, con muchos agasajos en el día de hoy, me imagino, ¿no? Sobre todo trabajando. Mucho tiempo para agasajos no paramos. Tenemos, por suerte, mucho trabajo. Así que, bueno, estamos haciendo honor a la profesión. Así es. Comunicando con perspectiva de género en la provincia. Qué bueno. Qué bueno este avance que ha tenido justamente todo lo que tiene que ver con género y diversidad sexual, que no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina, ¿no? Sí, sí. A ver, con la creación de ambos ministerios, tanto en nación como en provincia, bueno, poder enfocarse en transversalizar la perspectiva de género, bueno, en nuestro caso, que nos atañe la comunicación, bueno, es un avance muy importante poder que haya voces representadas, poder pensar en una comunicación inclusiva, de ampliación de derechos, bueno, y en eso trabajamos todos los días por mandato de nuestro gobernador, ¿no? Y de nuestra ministra específicamente. Así que, bueno, realizamos así como de nuestra dirección un montón de acciones en pos de conseguir eso. Qué bien. Bueno, yo me quedé muy interesada en el trabajo que llevan adelante, que tiene que ver con el taller de lenguaje inclusivo en la comunicación, ¿no? Sí, sí. Tenemos un curso que se llama Uso del lenguaje inclusivo en la comunicación pública, que está sobre todo dirigido, o sea, particularmente para trabajadoras y trabajadores del Estado, pero, bueno, también se anota gente que trabaja en otros organismos o gente interesada en participar. El objetivo es como pensar el lenguaje estatal con una perspectiva más democrática, no solamente, o sea, no solo inclusiva de género, sino pensando también en la ampliación de derechos, contemplando la accesibilidad. Entonces, en ese sentido, el curso por ahí a veces se presta a confusión al principio. No es un manual, no es un curso, no es un manual que vamos a enseñar a hablar con la E. O sea, claro, porque viste que a veces se presta a confusión. Nosotros, por ejemplo, en las comunicaciones oficiales, en la provincia, no utilizamos la X, la E, porque tenemos un lenguaje muy rico con variedades gramaticales para incluir. Entonces, bueno, vamos haciendo un recorrido a lo largo del curso para conocer otras posibilidades de comunicación. ¡Qué bien! Excelente la propuesta, que está abierta desde cuándo y hasta cuándo, Adriana. Y ya, mira, tenemos varias ediciones, ahora la última ya comenzó. De todas formas, llevamos una clase sola. Si alguien está interesado, puede buscarlo en nuestras redes y está el link de inscripción, podemos hacerlo. Pero trimestralmente lo renovamos. Tiene una duración de cuatro clases, en las que hacemos un recorrido sobre la legislación. Hacemos también recomendaciones, buenas prácticas, sugerencias. Es muy interesante porque, aparte también, la gente que participa puede comentar sus experiencias. Porque, bueno, en muchos ámbitos laborales se pone como intención esto del lenguaje. Viste que genera como muchas resistencias a veces. Y por ahí la resistencia es eso, o sea, ser inclusivo no es hablar con la ES. Es que todas las personas se puedan sentir representadas y nombradas. Y eso es a lo que apuntamos. Excelente, excelente. ¿Y el taller es presencial, es virtual? No, no, es asincrónico, así que es una plataforma. Sí. Es una plataforma, o sea, tiene material de lectura, una o dos horas por semana, implica. Y vamos haciendo como distintos trabajos participativos. La idea es que al final del recorrido poder elaborar, no una guía, porque es una como muy amplia, muy amplia, pero sí una serie de sugerencias, algo enfocado, más localizado al lugar de trabajo de cada quien, para poder incorporar esa perspectiva de inclusión en cada ámbito laboral. Como pensar de qué forma se puede incluir y que todas las personas puedan sentirse nombradas. Bien. Y Adriana, ¿cuál es la tarea que llevas a cabo todos los días y tu equipo de trabajo? ¿Cómo trabajan en provincia con el tema del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual? Bueno, nosotros tenemos la tarea, la difícil tarea de comunicar, por suerte, el vasto trabajo que realiza el Ministerio. En la provincia, la verdad que estamos, el Ministerio está en los 135 municipios y a través de las cuatro subsecretarías, desarrolla un trabajo territorial enorme. Bueno, así que en medio de todo eso, la idea es poder comunicar las políticas que llevamos a los territorios. Y aparte de esa comunicación institucional, bueno, también nosotros desde la dirección nuestra tenemos otras propuestas. Bueno, nos pueden encontrar, por supuesto, en las redes. Tenemos una página web muy completa donde ahí están no solo todo el trabajo territorial, pero, por ejemplo, las capacitaciones, tenemos volcados libros. Toda la info la pueden encontrar ahí en nuestra página. ¡Qué bien! Y tenemos también, tenemos una serie de propuestas, por ejemplo, vamos, hay un concurso que nosotros queremos mucho desde la dirección. La dirección nuestra provincial está a cargo de Soraya Polonara, nuestra directora provincial. Y bueno, tenemos un concurso que se llama, ya nos fueron contadas, un concurso literario, en el que ya vamos por la, estamos en la convocatoria de la cuarta edición y estamos por editar el tercer libro. Bueno, ya tenemos dos libros editados. ¡Qué bien! Bueno, es un concurso que queremos mucho porque rescata relatos bonaerenses, o sea, la gente que se ha inscrito y que ha ganado, no son escritoras o diversidades que se dedican a eso, son personas que mandaron, concursaron. Y bueno, representan a toda la provincia, rescatan historias de mujeres bonaerenses, muchas historias que por ahí no se conocían. ¡Qué bien! Y las ilustradoras del libro también son bonaerenses, entonces, bueno, estuvimos presentándolo en la Feria del Libro hace poco. ¡Qué bien! Así que, bueno, así que quien esté interesado en escribir está abierta la cuarta convocatoria, pueden empezar a escribir y participar, son bienvenidas. ¡Bien! Así que, bueno, esas son como otras políticas y otras acciones que también desarrollamos desde la dirección. También hacemos capacitaciones con algunos organismos, o medio, no capacitaciones, o sea, sí, de buenas prácticas, ¿no? Para introducir lo que es la perspectiva de género en la comunicación, que bueno, que es algo a veces complicado. Y sí, la verdad que todavía es complicado, pero por suerte se va abriendo las mentes y vamos incluyendo mucho más. Hay pluralidad de voces en todos lados y bueno, y ustedes vienen trabajando por ello. A propósito de pluralidad de voces, hay un, ustedes tienen un programa que son difusoras populares, ¿no? Que tiene que ver con... Sí. Ajá, contame un poquitito. Sí, eso también es un programa de nuestra dirección, es un envío de noticias que nosotros tenemos, o sea, tanto provincial como local y regionales. O sea, la idea es que funciona, es un servicio que tratamos de ofrecer también, por ejemplo, con los programas que están vigentes, no solamente de nuestro ministerio, sino también provincial. Y la idea es que está como regional, ¿viste? Nosotros en el ministerio tenemos regionalizada la provincia en ocho regiones. Y tenemos directoras, tenemos referentes en cada región, entonces tenemos todo un trabajo territorial de relevamiento de programas. En todos los municipios tenemos una cantidad importante de programas que llegan al territorio. Entonces un poco la idea es tener esa comunicación con cada región y establecer como también de forma diferenciada, ¿no? Las cosas que le atañe a cada una y que pueda ser como un canal de ida y vuelta. ¡Qué bien! Sí, así que bueno, ahora lo estamos relanzando. Sí. Estamos haciendo, hay un trabajo porque es como, la idea es eso, poder también brindar un servicio. Y bueno, como más local, ¿no? Bien. Más territorial. ¡Qué bueno! La verdad que es sumamente interesante todo lo que llevan a cabo. Pero vamos a recordar a la audiencia, ¿cómo hacen para contactarse entonces con el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para poder participar de todos los proyectos y programas que vienen realizando? Mira, en nuestras redes nos encuentran como Mil Mujeres PBA. Sí. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Siempre estamos atentos, contestamos mensajes, todo lo que nos solicite ahí. Y nuestra página es en www.gov.ar barra mujeres y ahí tenemos, ahí está todo el reservorio del Ministerio. O sea, ahí están todos los programas, hay libros para descargar, hay legislación. Bueno, tenemos realmente una página muy completa, que la idea es que pueda ser un servicio también, ¿no? Así es. O sea, que es un lugar de consulta. Incluso tenemos de muchos programas que tenemos, hay juegos descargables para educación. La verdad, es muy completo. ¡Qué bien! Bueno, yo por mi parte te agradezco muchísimo este tiempo brindado. Sabemos que hoy es un día bastante movidito, agitado con todo lo que tiene que ver con el agasajo y el trabajo que vienen realizando ustedes y que nos des estos minutos a la Radio Municipal de Florencio Varela y en mi programa realmente vale oro para nosotros. Y por otra parte, también de parte de Mujeres y Diversidades de aquí, de Florencio Varela, que están muy contentos de poder escucharte al aire, también te mando un saludo de parte de ellas. Te agradezco muchísimo y no, no, las agradecidas somos nosotros, por el espacio y por el interés. Bueno, que tengas un muy lindo día vos y todo tu equipo, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marilena. Un beso. Un beso. Muy bien. Y así estábamos hablando con la directora de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Adriana Alzueta. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias.